¿Alguna prensa nos invita a salir a los medios a explicar por qué esta protesta, por qué es cuatro años su solución del pliego? ¿Por qué no nos invita a un panel junto con los funcionarios de Telefónica a discutir sobre la estructura de costos de la empresa para demostrarles que no somos los culpables ni del costo ni del mal servicio? Por eso, compañeros, la coordinadora suplicar se tiene que mantener firme y se mantiene firme en las negociaciones colectivas. A los compañeros les pedimos paciencia y confianza. Para la empresa es fácil sacar sus comunicados y decir que estamos ofertando y la coordinadora no responde. ¿Qué ha ofertado la empresa? ¿Cero aumento del primer año? Recién, hace unos días, ha ofertado 17 soles por el primer año. Sin reinteros. 17 que es una miseria y sin reinteros. Seguridad y el empleo recién está empezando a tratar el tema. Y nos vamos por el cuarto pliego. Así que lo tenemos que mantener firme, compañeros. Le pedimos a los compañeros que a pesar de que han cerrado la puerta para que los compañeros que siempre tenían la costumbre de acercarse a la parte de atrás de las escaleras a escuchar el mensaje, hoy cerramos desde las 7 de la mañana para que no se escuche. No se escuche, no se crean, no se confíen en la organización sindical. No solamente en las personas, en la organización sindical. Porque muchos trabajadores de los que están trabajando ahora se pueden dar cuenta directamente. Más del 50% es no.